H.C. Royce nos narra la historia de dos jóvenes inmersos en una guerra sin cuartel, entre dos cárteles de la droga mexicanos. Deberán sortear las más duras pruebas si desean alcanzar sus sueños y objetivos. Una historia llena de peligros, amistad y amor con un final inesperado. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com